Luego de más de un mes de espera, finalmente se dio a conocer el resultado de la prueba de ADN realizada a la prueba del padrastro a la niña de 11 años. ¿Se acuerdan que dio a luz? Bueno, el análisis confirma que el hombre realmente embarazó a la menor y ahora ya nada detendrá el proceso penal en su contra. A pedido del Ministerio Público, el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia dispuso hace poco más de 40 días la realización de una prueba de ADN para la menor de 11 años, quien había dado a luz a una niña el 13 de agosto pasado en la Cruz Roja, producto de reiterados abusos sexuales del que resultara víctima y donde surge como principal sospechoso su padrastro de 42 años, quien actualmente está privado de su libertad. Los profesionales tomaron muestras de la saliva de la niña madre y de su hija para ser comparadas con la del procesado. El resultado dio positivo en un 99%, por lo que se confirma la paternidad de Gilberto Benítez Zárate, quien en caso de ser declarado culpable dentro de la investigación fiscal, puede ser condenado a 12 años de cárcel. Con este resultado, el Ministerio Público dispondrá de una prueba fundamental para formular su acusación, cuyo plazo vence este mes. En tanto, la madre de la niña fue imputada por violación del deber de cuidado y por su presunta complicidad en el caso de abuso sexual cometido supuestamente por su expareja. La mujer goza de libertad ambulatoria, aunque sometida a varias reglas de conducta.